¿Qué es el campus virtual? Este formato que hemos conseguido sacar este verano de Campamento FEDME y con la ilusión de estar preparando ya casi el Campamento 2022. Este año, por todos los motivos que todos conocemos, no nos podremos ver en persona, pero hemos querido estar con vosotros con una serie de jornadas y charlas, conversaciones, en el que poder transmitir todos los conocimientos o todas las actividades y acciones que se están llevando de nuevo. Para esta ocasión, ya que es la primera y dado las fechas de comienzos de verano, pues qué mejor ocasión que estar hablando de seguridad en actividades juveniles. Una de las propuestas de esta nueva FEDME es la creación del área de sociedad, infancia y juventud y de trabajar en red con el resto de comités. En este caso, trabajamos con el Comité de Seguridad, con nuestro compañero y buen amigo Guillermo, para hablar un poco de cómo organizar con garantías o con seguridad este tipo de actividades juveniles. Actividades juveniles que se desarrollan dentro de los clubes, que se desarrollan a nivel federativo, a nivel autonómico, pero que también desarrollan muchas entidades juveniles afines a nuestros propios deportes, afines a las actividades que se realizan en el medio natural y en la montaña. Es por ello que estamos iniciando ya conversaciones, el año pasado y hace dos años ya hemos tenido varios encuentros con este tipo de entidades, porque la intención es transmitir todos los valores del montañismo, todo lo que conlleva los deportes de montaña y que se realicen con ciertas garantías, dentro de los campamentos de verano y de las actividades diarias dentro de estas organizaciones. Entonces, para eso tenemos, como os comentaba Guillermo, un gran experto y vallador en este tipo de actividades juveniles, monitor, coordinador de tiempo libre, a mayores áreas guía de montaña y sobre todo, y es por lo que está aquí, es experto en seguridad. Y es de lo que vamos a tratar, animaros a visualizarla y a compartir los conocimientos. Buenos días, Guillermo, ¿qué tal? Muy buenos días, Alberto. Muchas gracias por la oportunidad de dar a conocer todo este trabajo que venimos desarrollando desde hace tiempo en el Comité de Seguridad y de que tú tienes mucha culpa, por decirlo de alguna manera amable. Vamos a empezar, si os parece, con la presentación y luego ya vamos comentando todo aquello que se nos vaya ocurriendo en esa charla final que tendremos y que seguramente podrá ayudar a muchas de las personas que lo visualicen a trabajar por unas actividades mucho más seguras y por unos campamentos mucho más seguros. Bueno, sin más, compartimos aquí la pantalla y como hay confianza, cualquier cosa que tú quieras pararme, consultarlo y decirme, pues lo vamos haciendo sobre el margen. Yo creo, solo destacar y que me estoy acordando ahora, por eso de dinamizar la conversación, que la característica de los dos no es que seamos técnicos de prevención, no es que nuestra vida profesional vaya dedicada a la seguridad, sino que los dos somos tripadres y quizás esta inquietud como padres a la hora de hacer las cosas, de cosas que hemos hecho de jóvenes, nosotros también, y cómo las vemos ahora, pues puede también ayudar a entender un poco lo que vayamos a hablar ahora. Efectivamente, eso hace mucho. La verdad es que la percepción del riesgo cambia mucho cuando uno va siendo padre, no cuando se hace mayor tanto como cuando uno se va siendo padre. Bueno, pues empezamos. Vamos a aprovechar una presentación que hemos dado a una de estas entidades desde el Comité de Seguridad y del Área de Infancia y Juventud recientemente. Bueno, ahí tenéis un poco el orden del día, por decirlo de alguna manera, que vamos a seguir en esos seis puntos que veréis que son mucho más sencillos de lo que en principio podríamos pensar. Vamos a hablar qué es esto de un sistema de gestión del riesgo. Vamos a tratar de reflexionar por qué necesitamos tener un sistema de gestión del riesgo, aunque sea sencillo en nuestras actividades. Unas nociones muy básicas sobre prevención, qué son y cómo se elaboran los planes de seguridad y los planes de emergencia, y luego pues las medidas especiales frente al COVID que, como adelantaba Alberto, pues nos ha descolocado hace un par de años a todos y sobre todo nuestras actividades. Bueno, vamos a ver cómo tenemos que afrontar esta situación para que también en este sentido, desde el punto de vista de la salud, nuestras actividades sean seguras. Bueno, pues un sistema de gestión, y aquí he puesto varios ejemplos, uno de ellos es COTI, que es un sistema que creó Scouts de España con el objetivo de promover y extender la cultura de prevención. FEDME también dispone de sus propias iniciativas, unas propuestas que al final se traducen manuales, en campañas, en la creación de un observatorio, en vídeos como el que estamos generando ahora, en la Escuela Española de Alta Montaña, que son elementos que pueden ser utilizados para todo el mundo, también para poder gestionar el riesgo. Son dos ejemplos que conozco bien, porque pertenezco a Oscar de España y porque, como adelantaba Alberto, pues también pertenezco al Comité de Seguridad de la FEDME desde hace años. Ahí tenéis en el ámbito empresarial otras dos referencias, la OSA 18.000 y la reciente ISO 45.000, que son sistemas de gestión del riesgo dentro del ámbito empresarial. ¿Qué es esto de un sistema de gestión del riesgo? Bueno, pues para verlo de una manera fácil, vamos a separar en sus tres palabras. Sistema no es más que un conjunto de elementos que están relacionados entre sí y que interactúan, eso es lo importante, ¿no? No solo existe una relación, sino que además esos elementos interactúan entre sí para hacer un algo, ¿no? En el caso de los clubes, de las entidades juveniles, pues esos elementos, pues al final se traduce en recursos materiales, en aquellas actividades que nosotros estamos realizando y en los recursos humanos que son, pues tanto el público objetivo de nuestra actividad, nuestros voluntarios, nuestros socios, nuestros colaboradores, los guías benévolos, los guías profesionales, las propias familias cuando son menores que nos están dejando al cargo a sus hijos, etc. Pues todos estos recursos humanos, con los recursos materiales con que cuente la entidad y las actividades que van a realizar, pues son el sistema. ¿Qué es gestionar? Pues gestionar, que es una palabra que utilizamos muchísimo, pues al final se traduce en eso que estáis viendo ahí, ¿no? Gestionar es decir qué es lo que queremos hacer, hacer lo que hemos dicho que íbamos a hacer, registrarlo, que esto es una parte importante, ¿no? Y que a menudo se olvida, y evaluar qué es lo que se ha hecho frente a lo que decíamos que íbamos a hacer y por último, pues actuar sobre esas diferencias, ¿no? Para poder actuar sobre esas diferencias necesitamos evaluar y para poder evaluarlo, pues necesitamos registrarlo, ¿no? En los que durante mucho tiempo nos hemos dedicado a temas de estadística, pues solemos decir que aquello que no se mide es imposible de mejorar, ¿no? Y aquello que no se está registrando, pues sencillamente para un sistema de gestión, pues no existe, ¿no? Por tanto, debemos hacer ese registro y poder evaluar, ya veremos cómo y de qué manera. Y luego, pues hablamos de riesgos, y aquí hay que distinguir, que esta distinción no se ve a veces tan sencilla entre lo que es un riesgo y lo que es un peligro, ¿no? El riesgo al final es la posibilidad de que un determinado peligro materialice un daño. Dicho de otra manera, nosotros podemos encontrarnos en nuestras actividades un montón de peligros, que pueden ser peligros objetivos o no, ya lo vamos a ver más adelante, pero si nosotros no estamos dentro de ese peligro, pues evidentemente no tendremos ningún tipo de riesgo, ¿no? Para que lo veamos de una manera muy sencilla, nosotros podemos decir que el Everest es peligroso, pero a día de hoy, para Alberto y para mí, pues no supone ningún riesgo, ¿no? Yo estoy cómodamente sentado en mi casa, hablando a un ordenador, y el Everest, pues no supone ningún riesgo, y para Alberto en este momento tampoco. Por tanto, si ahora vamos uniendo todos estos conceptos, veremos que un sistema de gestión del riesgo, pues es un conjunto de elementos que se relacionan e interactúan entre sí, y que nos permiten establecer, pues una política, unos objetivos, y una manera de conseguir esos objetivos para poder gestionar adecuadamente esos riesgos, ¿no? ¿Y por qué lo necesitamos? Pues mirad, aquí, bueno, esto lo poníamos, los que venimos del mundo SCA lo entendemos bien, este es el epitafio de Baden Powell, del fundador del movimiento SCAO, y en su tumba, pues es tan sencillo como ese, ¿no? Esa señal que veis abajo, ese círculo que tiene un puntito en el medio, significa final de pista, ¿no? Así de sencillo lo quiso hacer. Pero nosotros necesitamos estos sistemas, ¿no?, de gestión de riesgo en actividades con menores, porque lo que debemos es huir de ese otro epitafio, ¿no? Gerardo Sánchez, no sé si es un nombre inventado, espero que no haya ningún Gerardo Sánchez viendo esta presentación, ¿no? 2005-2019, excelente chaval. Este es el epitafio que los que nos hemos dedicado a trabajar con menores y nos seguimos dedicando, pues queremos evitar a toda costa, ¿no? El de la izquierda, pues es el de un señor que murió muy mayor y con una vida muy plena. El de la derecha de mi pantalla, pues es un epitafio de un crío que fue a disfrutar de una actividad, de un crío inexistente, insisto, y no volvió. Eso es lo que queremos evitar, ¿no? Y tenemos que saber cuál es el terreno de juego en el que nosotros estamos desarrollando nuestras actividades, ¿no? Es un medio natural, cambiante, en el que se originan situaciones, pues que a veces son imprevisibles, a veces son inesperadas, en la mayoría de los casos, pues indeseadas, ¿no? Es lo que llamamos incertidumbre del medio. Ahí tenéis unas fotos de una actividad que dando esta misma charla en el año 2016, estábamos en Ríoseta y el día 5 de noviembre teníamos un entorno y ahí tenéis el día 6 cómo cambió totalmente el sitio en el que estábamos, allí en Ríoseta, ¿no? Fuimos con lluvia, una lluvia que nos impedía estar fuera. Por la noche la lluvia se fue y lo que apareció fue una nevada. Ahí no se aprecia tanto, pero a lo largo del día continuó nevando y casi nos quedamos allí sin posibilidad de bajar de Ríoseta, ¿no? Por mucho que existieran previsiones meteorológicas, pues nadie fue capaz de ver aquello y de, bueno, pues suspender la actividad, cancelarla o posponerla, ¿no? Y casi nos quedamos ahí atrapados dentro de un refugio, ¿no? Bueno, aquí hay otra de las excusas que nos obligan a pensar que necesitamos un sistema de gestión, ¿no? Cuando se empezaban a hacer estas actividades, los más aventureros eran muy poquitos, pues se hacía muchas técnicas de campismo allí en 1907. El que fundó todos estos movimientos juveniles pues venía del mundo militar y, bueno, pues aplicaba esas técnicas de campismo a los valores y enseñanzas que transmitía, ¿no? En los años 80 o 90, en los que hemos tenido la oportunidad también de hacer actividades organizadas, pues es verdad que veíamos muchas técnicas para orientarnos, para sobrevivir de alguna manera en el medio, para fabricarnos nuestros divacs, hacíamos actividades que hoy en día probablemente para chavales de aquella edad son impensables, ¿no? La foto que tenéis ahí abajo, el primero, el segundo, desacordada, pues soy yo con 16 años bajando de monte perdido, ¿no? Y no era el mayor de los tres, pero teníamos, ninguno de los tres éramos mayores de edad, ¿no? Esas actividades hoy en día impensables, pero sí que es verdad que estábamos más preparados probablemente que ahora, ¿no? Y en la actualidad, pues estamos haciendo actividades a veces más masificadas que las que hacíamos anteriormente, contando con un montón de tecnología que nos permite estar hiperconectados, con GPS que, nada, pues un poquito antes de salir a la actividad podemos descargarnos la ruta porque hay mil sitios donde está disponible esa ruta y nos vamos con la confianza de que toda esa tecnología nos va a ayudar, ¿no? Bueno, pues toda esta evolución de los que llevamos ya unos cuantos años pisando montaña, pues también nos hace ver que actualmente estamos menos preparados para enfrentarnos a toda esa incertidumbre, probablemente, de lo que lo estábamos antes, ¿no? A pesar de contar con muchas más tecnologías, ¿no? Y aquí tenéis, pues, otro de los motivos por el que seguramente necesitemos tener un sistema de gestión en nuestros clubes, en nuestras entidades, ¿no? A nadie le gusta leer cosas como estas que estáis viendo aquí, ¿no? Pues rescatado y hoy les un grupo de 13 escados en plan, un niño herido grave y otros seis afectados al caerles un rayo en el Valle de Anzol, la Guardia Civil rescata a cinco montañeros tras pasar la noche a la intemperie, una niña grave tras caer al vacío 30 metros en el Pirineo, etcétera, ¿no? Pues todo esto son noticias que, desgraciadamente, cuando llega el verano, pues solemos ver, ¿no? Es cuando más actividades solemos hacer en el medio natural con menores y a veces, pues, nos encontramos con estas fatalidades, ¿no? Ahí lo tenéis de una manera, pues, más gráfica, ¿no? Rescatar nueve escados atrapados en el puerto de Canencia y aquí, fijaros, yo recuerdo que cuando vi esta noticia pensé, ¿no? Abajo tenéis el refugio de Morcuera, no sé si se ve bien, pero bueno, la foto que hay abajo es el helicóptero del Jera llegando al refugio de Morcuera con alguno de esos chicos que fueron rescatados, claro, para ellos es una auténtica aventura, ¿no? Bueno, una aventura que terminó bien, que los chavales recordarán, pues, toda su vida, pero que podía no haber terminado bien, ¿no? En la información que nosotros manejamos en el Observatorio de Accidentes dentro del Comité de Seguridad, pues, ahí tenéis, pues, una serie de datos que también apuntan a esta necesidad, ¿no? Como veis, entre los años 2010-2018, accidentes de montaña, es decir, accidentes que han tenido su origen en alguna actividad propia de la montaña y con datos de, exclusivamente con datos de los grupos de rescate e intervención de montaña de la Guardia Civil, pues, veis que se produjeron 7.234 rescates, ¿no? En esos rescates, pues, se produjeron 558 fallecimientos y lo que quiero que pongáis aquí un poco la atención es en qué tipo de actividad es en la que se estaba produciendo mayoritariamente esos rescates, ¿no? Y, bueno, pues, a veces cuando ponemos esto gráfico la gente se asombra mucho, ¿no? Porque el 62% de todos esos rescates se produjeron en actividades vinculadas, en senderismo, vamos, la actividad que seguramente más hagamos con nuestros menores, ¿no? A lo mejor uno podría pensar en la escalada o, pues, incluso en la que ocupa la segunda posición, que es el barranquismo, que no llega al 12%, ¿no?, de los rescates que se han producido. Y si veis abajo la pirámide de edad de las personas que se han rescatado, pues, hay un importante volumen en la franja de 6 a 18 años, ¿no? Si lo estáis viendo ahí, 1.300, más de 1.300 de esos rescates, de esos 7.200, pues, había menores de edad implicados, ¿no? Bueno, ahí tenéis las cifras en rescates directamente con menores, pues, por encima del 8%, y las cifras, pues, yo creo que hablan por sí solas, ¿no? Son demasiados, en cualquier caso, pero si vamos con menores, pues, todavía es peor, ¿no? Si miramos los precursores, que este es un trabajo realmente interesante, porque tiene que ver con las causas, más allá de las directas, es decir, aquellas causas que estaban, que se podrían haber gestionado, evaluado adecuadamente y gestionado, ¿no? Antes de llegar a la actividad, pues, veis que los cuatro principales precursores en actividades con menores, pues, son la falta de nivel técnico, la falta de preparación física, la sobreestimación de las posibilidades y una planificación deficiente, ¿no? Las tres primeras, pues, os las he comentado antes, hablando de esa evolución de cómo hacíamos las actividades en el medio natural desde que prácticamente se empezó o yo empecé a tener, al menos yo, empecé a hacerlas, ¿no? En los años 80 como las estamos haciendo ahora, ¿no? Tenemos un nivel técnico peor, estamos peor preparados porque muchas veces nuestra actividad durante el año es muy escasa o nula y llega el verano y es cuando pretendemos hacer esa actividad con grandes rutas o unas marchas para las que no estamos preparados y eso está también muy vinculado al hecho de que sobreestimemos las posibilidades de lo que podemos hacer, ¿no? En este gráfico lo que veis es cómo se produce la intersección de todos estos factores, ¿no? Entonces, bueno, pues, oye, hay 88 casos en los que la planificación de la actividad era eficiente simplemente por empezar por arriba y que se entienda este gráfico, ¿no? Hay 15 de ellas en las que además de una planificación deficiente, pues, se produjo sobreestimación de posibilidades, 28 adicionales en las que además de sobreestimación de posibilidades y planificación deficiente, pues, faltaba el nivel técnico, ¿no? Y así sucesivamente como veis son cuatro causas que están muy en el origen y que seguramente con una adecuada gestión podamos ir corrigiendo antes de ir a hacer lo que es la realización en sí de la actividad, ¿no? Bueno, y aquí pues ya otro de los motivos, ¿no? Decimos que todo niño tiene derecho a la vida y es obligación del Estado garantizar su supervivencia y su desarrollo, ¿no? Y esto está puesto así en la Convención de los Derechos de los Niños, es el artículo 6. Bueno, es obligación del Estado y el Estado no puede estar allí con cada uno de los menores mientras está haciendo la actividad y para eso pues lo que el Estado hace es fijar una serie de formaciones con una serie de competencias y delega en estas personas que estamos formadas pues ese cuidado ese deber de cuidado de los menores durante nuestras actividades. Por lo tanto, creo que tenemos motivos más que suficientes para al final plantear que es correcto y es adecuado y es bueno disponer de un sistema de gestión, ¿no? Y aquí de riesgo y aquí os doy una reflexión que a mí me gustaba mucho, ¿no? Que dice que las personas no quieren comprar un taladro lo que quieren es comprar un agujero en la pared, ¿no? Lo que pasa que es que para hacer ese agujero en la pared pues necesitan el taladro porque es la única manera disponible para hacer el trabajo. Y con esto que os quiero decir pues que en realidad nadie de los que de nuestros menores ninguno de nuestros menores y probablemente sus padres incluso cuando nos acompañen en la actividad quieren ese taladro lo que quieren es el agujero que es la seguridad de las actividades, ¿no? y no se van a preocupar de cómo era el taladro o de cómo lo hemos utilizado se van a preocupar de que su hijo vuelva a casa sano y salvo que es ese agujero que que hace el taladro que somos nosotros que somos los responsables de gestionar el riesgo y la seguridad en sus actividades, ¿no? Bueno, vamos a ver aquí algunas nociones muy básicas, ¿no? Cuando hablamos de accidentes y de incidentes en el mundo empresarial esta pirámide se utiliza muchísimo que es la la pirámide de acientalidad o de Perth o de Heinrich porque tiene varios nombres, ¿no? Y al final esto lo que se basa en estudios estadísticos, ¿no? Y lo que nos dice es que por por cada un número aproximado de tres mil, ¿no? Ahí vienen interrogantes porque depende de los autores o más, menos pero bueno para que nos hagamos la idea por cada tres mil condiciones inseguras que nosotros estamos permitiendo la estadística dice que se van a producir aproximadamente seiscientos incidentes, ¿no? Que por cada seiscientos incidentes se producirán treinta accidentes leves por cada treinta accidentes leves diez graves y por cada diez graves un mortal, ¿no? O fatal o mortal En... Ahí solemos distinguir, ¿no? De una manera muy sencilla entre incidente y accidente decimos que el incidente es el UI, ¿no? Son estas caídas que nosotros tenemos y de UI por, ¿no? Fíjate UI no me ha pasado nada pero podría haber pasado algo, ¿no? Ese UI son esas condiciones inseguras y son esos incidentes y el AI ya es accidente porque se produce un daño, ¿no? Aunque sea leve aunque sea una rozadura una torcedura que nos duele un poco unos minutos o unas horas y luego se nos pasa es un daño, ¿no? Y claro pues esos accidentes leves al final sabemos que van a terminar derivando si no hacemos nada si no hacemos nada por corregirlo pues en accidentes grandes, ¿no? ¿Qué son estas condiciones inseguras? Pues pues mirad pensad en por ejemplo pues en un calzado inadecuado que miramos y decimos madre mía si fuera mi hijo no iría con esas botas, ¿no? Pero no hago nada que permito que vaya con esa que vaya a hacer la actividad con esas botas pues esa es una condición insegura que yo estoy permitiendo, ¿no? O fíjate madre mía ese agujero que es que ahí se terminará cayendo algo alguien pero no hacemos nada no le ponemos un balizamiento ni nada pues efectivamente terminará cayéndose alguien, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Que una vez que nosotros ya sabemos cuáles son esas condiciones inseguras a las que nos podemos enfrentar y cuáles son los peligros de las actividades que nosotros estamos gestionando pues también tenemos que tener claro que, oye, no podemos crear un entorno tan, 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 tan seguro que no se vaya a producir absolutamente ningún incidente ni ningún accidente, ¿no? Y claro, ¿qué es lo que decimos? Pues decimos que tenemos que crear un entorno que tenga un riesgo lo suficientemente asumible, ¿no? es lo que se conoce como el alarm, ¿no? As long as rushing as possible, ¿no? o practical es decir hasta donde yo pueda bajar el nivel del riesgo no tiene mucho sentido que yo me lleve a un a un chaval de 12 años metido dentro de un de un traje de Kevlar para que si se cae pues no se produzca ninguna rozadura ningún daño ninguna torcedura porque entonces no podría realizar la actividad pues que yo estaba pensando para él, ¿no? por lo tanto tengo que bajar el nivel del riesgo hasta donde sea aceptable y que sea posible demostrar que yo he hecho todos los pasos adecuados para que eso sea así, ¿no? Bueno, vamos a ver esperar, perdonad vale, vamos a ver qué es esto de los planes de seguridad, ¿no? y aquí tenéis un ejemplo en el que yo hago este alar para una determinada actividad, ¿no? Yo lo que hago es una tabla bueno es una tabla que casi cualquier prevencionista conoce perfectamente con los mismos campos o con otros esto da un poco igual, ¿no? pero al final lo que buscamos es identificar qué peligros son los que pueden existir en función de esos peligros ver cuáles son los riesgos en los que yo me podría situar y qué medidas preventivas me van a permitir eliminarlos o minimizar su efecto, ¿no? Ahí tenéis un ejemplo condición existente en una actividad esto es una una actividad se hizo para una actividad grande una actividad con cerca de tres mil menores, ¿no? y que había pernocta había una noche de acampada de todos estos menores, ¿no? Bueno, pues ¿qué condición habíamos detectado allí? Pues que en las zonas de acampada y de las actividades no había agua potable, ¿no? Bueno ¿cuál es el riesgo de que algún participante en esa actividad consuma ese agua no potable o no tratada? Pues es un riesgo de intoxicación, ¿no? ¿Cuál es la medida preventiva más evidente, ¿no? Pues disponer de agua potable para todos los participantes en las zonas de acampada y actividades, ¿no? ¿Se nos podrían ocurrir otras medidas preventivas? Pues sí por ejemplo señalizar en aquellas fuentes que existían en las zonas de acampada que ese agua no era una agua tratada y que por tanto no debía consumirse claro a lo mejor un menor de seis años que viene con mucha sed pues no ve el cartel lo más fácil sería directamente cortar ese agua, ¿no? Hablar con el propietario y decir oye, el agua de estas fuentes que no está tratada córtala durante el fin de semana porque nosotros vamos a disponer de agua potable pues en unos recipientes acondicionados y controlados debidamente potabilizados, etc. para el consumo de todos los participantes, ¿no? Por poner solo un ejemplo, ¿no? Ahí veis también que en esta zona acampada pues existían alrededor de ella pues caminos rurales y una carretera en concreto la M132 que bueno pues podían producir un riesgo de atropello en el caso de que algún menor pues no sé se despistase o no o voluntariamente saliese fuera del recinto y no se diese cuenta de la presencia de un vehículo, ¿no? Bueno, pues ¿qué medida preventiva adoptamos? pues oye hacer una vigilancia en esas zonas de salida principales y secundarias allí había adultos que estaban controlando que nadie saliese por esas zonas y un recorrido frecuente en los límites exteriores de este recinto, ¿no? Al final siempre hay algún participante no de los de 6 pero sí de los de 16 que trata de pues salir escalando ese muro ¿no? perimetral a veces pues como gracia o a veces simplemente pues para para no no realizar una determinada actividad que no le gusta o irse a echar un cigarro que también conocemos esos casos, ¿no? Bueno, pues ahí tenéis este estos ejemplos pues la presencia de un generador de electricidad que es necesario para pues la megafonía las luces mantener las neveras encendidas, etc. pues con riesgo de incendio de electrocución pues hay que disponer de extintores en la zona señalizar ese peligro y el acceso a donde al foco de peligro que se ha manipulado solo por personas que estén capacitadas para ello, etc. ¿no? Si nuestra actividad es en un local pues ahí tenéis qué elementos son los que deberíamos entrar a valorar, ¿no? A veces valoramos esto cuando es una actividad muy vinculada al local pero no nos damos cuenta que en la fase previa que estamos yendo a ese local para planificar el futuro campamento o la futura ruta o la futura actividad que sea pues también tienen que tener tenemos que tener en cuenta pues todos estos peligros los riesgos y la evaluación de los mismos, ¿no? En un local debemos contar con un plan de emergencia con un plan de evacuación debemos comprobar que las instalaciones son adecuadas al tipo de actividad que estamos haciendo que los materiales de los que disponemos no resultan peligrosos y que si son materiales peligrosos pues que no estén al alcance de cualquiera que el mobiliario está en condiciones a veces tendemos a reciclar mucho mobiliario de casas o de oficinas o incluso encontrado por los contenedores y esos mobiliarios pues no están a veces en las condiciones idóneas, ¿no? Que existan unos horarios de entrada y salida donde ahora por ejemplo en el tema del COVID lo hemos visto más claro, ¿no? Pero que que no pueda la gente estar entrando y saliendo del local cuando quiera sino que se sepa cuando se entra y se sepa cuando se sabe, ¿no? Especialmente en aquellos locales por ejemplo que están en proximidad de vías de circulación de vehículos, ¿no? Que exista un botiquín esto es fundamental y luego pues conocer cuál debe ser la actuación en este caso bueno, scouter que es la manera de denominar al monitor de un grupo scout pero bueno pues la actuación del adulto, ¿no? que esté en ese local que cómo debe actuar pues cuando se produce pues una emergencia cualquier tipo de imprevisto un pequeño accidente o un incidente dentro de nuestros locales ahí tenéis pues una cosa que a mí me gusta mucho contar, ¿no? Cuando ya estamos en el campo cuando ya estamos en medio de nuestra actividad ¿cómo podemos tomar decisiones, no? lo que tenéis ahí es la manera general de tomar decisiones del ser humano, ¿no? Habrá muchas más pero al final lo más fácil son estas tres que es muy fácil de ver, ¿no? Por intuición las que tenéis abajo de la pirámide son aquellas decisiones que nosotros tomamos pues de una manera rápida sin pensar, ¿no? Esta mañana pues yo me he levantado me ha dicho Alberto vamos a grabar esta sesión y he dicho ah, pues estupendo me pondré mi camisa blanca y luego en el último momento pues me he puesto mi polo azul y no pasa nada, ¿no? Estas decisiones que tomamos por intuición aproximadamente podremos podemos tomar entre 8 y 10.000 diarias, ¿no? Y sus consecuencias pues suelen ser pequeñas, ¿no? Si nos equivocamos pues a lo mejor el blanco hoy me hubiese ido mucho mejor pero bueno si nos equivocamos pues su repercusión no es muy grande, ¿no? La otra manera de tomar decisiones es por reglas estas son muy sencillas, ¿no? Puede que las reglas no nos gusten pero todos las entendemos, ¿no? Yo voy por la carretera y veo un círculo blanco que tiene un borde rojo y unas letras o sea, perdón unos números pintados en negro en el centro y la regla la tengo clara no puedo ir a más velocidad de la que me está marcando ese número, ¿no? Y normalmente conozco la regla y conozco las consecuencias de incumplir la regla, ¿no? Aunque las reglas no me gusten son muy fáciles de tomar decisiones por reglas porque conocida la regla y conocida las consecuencias pues lo único que tengo que hacer es actuar, ¿no? Las consecuencias suelen ser más graves el incumplimiento de estas reglas que las consecuencias de las tomas de decisiones por intuición, ¿no? Y en la en la en la cima de la pirámide tenemos las decisiones tomadas por análisis, ¿no? Estas son las que menos veces vamos a hacer a lo largo de nuestra vida son las más complicadas de hacer pero también son aquellas en las que si lo hacemos mal las consecuencias son más graves ¿Qué es lo que tenemos que tener claro? Pues que para tomar decisiones basándonos en análisis pues tenemos que tener los datos y la información muy, 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 muy clara y esto solo es posible si nosotros planificamos adecuadamente si identificamos adecuadamente si evaluamos adecuadamente etcétera ¿no? Por eso acordaros que cuando hablamos de sistema de gestión al principio de la presentación decíamos que hay que registrar y que hay que medir y si nosotros registramos y medimos de una vez para otra será más fácil que nuestro análisis lo hagamos de una manera acertada en el análisis de causas cuando estamos analizando qué es lo que salió mal que esto es algo que también debemos hacer cuando en nuestra actividad algo no ha salido bien pues debemos analizar el porqué ahí os he dejado pues algunas de las técnicas más sencillas ¿no? La técnica de los cinco porqués lo que nos dice es que si nosotros vamos preguntando a cada cuestión ¿vale? por qué ha pasado estadísticamente antes de llegar al cinco a la quinta pregunta o en la quinta como muy tarde en la quinta habremos alcanzado nuestra causa raíz y es ahí donde debemos actuar ¿no? ¿por qué este chico se deshidrató en la ruta? y eso tendrá una respuesta inmediata ¿no? pues porque no llevaba suficiente agua ¿por qué no llevaba suficiente agua? pues porque nadie revisó por ejemplo pues su mochila ¿no? habíamos dicho que había que llevar en la mochila dos litros preguntamos ¿lleváis todos dos litros? y todos nos dijeron sí pero nadie revisó si efectivamente es hora sí y este chico pues decidió llevar una cantimblora llena y otra vacía porque no quería llevar tanto peso ¿no? ¿y por qué nadie lo revisó? pues que sería el tercer ¿por qué? ¿no? pues porque había pocos monitores para muchos chicos o porque a nadie se le ocurrió etcétera etcétera y al final podremos llegar a la causa raíz y determinar que lo más fácil es por ejemplo algo que a mí me gusta hacer las actividades y es que justo antes de empezar la ruta cuando son muy pequeños tienen que colocar todo el material que tienen que llevar en la mochila de una determinada manera sobre pues sobre la aislante o sobre una tela o sobre lo que tengan lo tienen que colocar todos de la misma forma para que el monitor pueda de un solo vistazo comprobar que está todo el material y luego es muy fácil hay que coger solo las cantimbloras y comprobar que tienen algo de líquido dentro ¿no? vamos a pensar que es agua lo que llevan y no otra cosa porque un niño de 8 años no va a tener ya tanta picardía bueno ahí tenéis para el tema de la elaboración del plan de seguridad herramientas de las modernas muchas de ellas conocidísimas por todos pues Wikiloc clásico MyTracks el ViewRanger el Endomondo bueno en fin EveryTrail el GPXViewer tenéis un montón de herramientas que lo que nos van a permitir es hacer un estudio del track de la ruta que nosotros queremos hacer ¿no? las hay más o menos sofisticadas ahí tenéis un ejemplo en una pues nos está dando incluso pues la altimetría de la ruta marcada con diferentes colores entonces ya me me permite ver que voy a ir prácticamente en ascenso todo el rato y a partir de ahí podría analizar e ir tomando decisiones antes y durante mi ruta ¿vale? bueno otra de las cosas que es bueno hacer pues el hacer una revisión de cuál es la cobertura telefónica que yo voy a tener ¿no? de mi compañía en este caso pues en la zona en la que está previsto que yo haga la ruta pues voy a voy a obtener el mapa de cobertura esto lo tienen todas las compañías de telefonía pues cogen la propia y la de algún otro participante adulto si son dos compañías diferentes consultamos en su página web y podemos ver pues que en concreto en esta zona en la que estaba haciendo la ruta que es Xorra de Catí en Castalla pues tenía muchas zonas de sombra y que por lo tanto necesito tener un plan B de comunicación si estoy yendo con un grupo de menores ¿no? Otra otra de las cosas que deberíamos incorporar en nuestro plan de seguridad pues en verano por ejemplo pues el tema de las tormentas de verano se pueden predecir sí pero muchas veces no es tan fácil como las tormentas en invierno y o llegan con mayor intensidad o fuera del horario que nos habían dicho todos estos sistemas de predicción meteorológica que tenemos al alcance de la mano si nos ha cogido pues ahí tenéis un ejemplo de qué es lo que debemos hacer o cómo debemos actuar en caso de tormenta esto está sacado de Montaña Segura de su web bueno pues es muy sencillo al final separarnos lo máximo posible de tendidos eléctricos en el caso de encontrarnos cerca pues que sepáis que la distancia más segura es en horizontal 1,5 veces la distancia más baja que haya en vertical o sea cogemos el punto más bajo de ese cable de ese vano que hace y calculamos 1,5 veces esa distancia en horizontal y ese sería el punto seguro si tenemos dudas no sabemos medir pues lo más lejos posible huimos de árboles que estén aislados un árbol que está aislado pues va a funcionar como un pararrayos y nosotros estamos debajo de ese árbol pues probablemente podamos sufrir las consecuencias hace aproximadamente un mes y medio o dos meses en el telediario habrían con una imagen precisamente de una situación como esta de cuatro personas que se refugian justo debajo de un árbol en los cuatro ejes como si fuera una brújula y según están los cuatro allí puestos cae un rayo y caen los cuatro fulminados por lo tanto huimos de los árboles huimos también dejamos apartadas todos los elementos metálicos que tengamos si vamos en bici la bici nuestra tienda de campaña que siempre puede tener varillas metálicas etcétera y la posición más segura pues es la que tenéis en el centro de la imagen lo más seguro es colocar nuestra mochila sobre el suelo nos ponemos encima de ella y bajamos nuestro cuerpo tan bajo como sea posible huimos de las fuentes de agua de los ríos de los pantanos que pueda haber cerca etcétera y bueno pues si estamos en una pared y nos ha pillado en una pared pues ojo con los mosquetones que pueden llegar a atraer la corriente o con quedarnos excesivamente cerca de la pared porque si el rayo impacta en la ropa pues eso también nos va nos va a hacer que nos afecte hay una aquí en la a la izquierda por si genera confusión hay una imagen donde veis que hay un bosque en lugar de un árbol solo y en el bosque se aparece ese check en verde que nos dice que hay sí bueno si estamos dentro de un bosque o si hay un bosque cerca no hay ningún riesgo salvo que nos pongamos cerca del árbol más alto de ese bosque que es el que actuaría como para rayos entonces ojo con estas cosas esta infografía pues es muy interesante que la tengáis siempre en vuestros dosieres en vuestros planes de seguridad de la actividad y que la la transmitáis a todos los participantes aquí tenéis otra de las herramientas es MIDE dentro de la campaña de montaña segura que hizo el gobierno de Aragón es un método de información de excursiones que lo que nos permite es hacer una evaluación de riesgos de nuestra actividad si la actividad es en Aragón también nos permite subir el el track de nuestro GPS y bueno pues nos hace una evaluación en concreto de la ruta pero si es de fuera de Aragón no nos lo permite pero si hacer el resto de evaluación de los puntos que tengan que ver con la actividad por lo tanto aquí si recomendamos que utilicéis esto se hace relativamente rápido y al final pues nos da una evaluación y tenéis también ahí la utilidad MAPA que va de la mano de MIDE y que bueno pues que fue creada por montaña segura por la campaña de montaña segura como decía en colaboración con Alberto Ayora actual presidente de la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada y que durante unos años ha sido también el presidente del comité de seguridad ¿no? Método MAPA y método MIDE nos van a permitir ahí lo tenéis pues hacer una evaluación bastante buena de nuestra actividad bueno y en fin si todo esto que hemos hecho si todo nuestro plan de seguridad pues al final se produce una situación que no estaba contemplada pues tenemos que tener nuestro plan de emergencia ¿no? plan de emergencia a veces lo vemos como algo totalmente complejo yo lo que os voy a hacer es presentar un plan de emergencia altamente sencillo pero muy práctico ¿no? bueno como veis si ha fallado todo lo anterior pues lo que todos sabemos ¿no? avisar al 112 en el caso de que tenga que venir un helicóptero a rescatarnos o que estemos viendo un helicóptero de rescate en las inmediaciones pues que tengamos clara esa señal internacional ¿no? si tenemos los dos brazos en alto abiertos pues estamos dibujando una Y estamos diciendo que sí necesitamos ayuda si bajamos uno de los brazos pues estamos dibujando una N con nuestro cuerpo le estamos diciendo al piloto que no necesitamos ayuda ¿no? y aplicar la conducta PAS ¿no? proteger avisar al 112 y socorrer a la víctima ¿no? esto lo tenemos ya muy metido de un curso y de otro curso y de otro curso y de otro curso pero lo vamos a materializar dentro de nuestra documentación en este sencillo plan de emergencia ¿no? al final crear un plan de emergencia lo que tiene que gestionar son esos cinco puntos que veis ahí ¿no? tenemos que tener claro cuál es la zona cuál es el terreno de juego donde estamos realizando nuestra actividad la altitud la tipología del terreno el histórico de la meteorología que se había producido en esa zona en el momento en el que yo estoy haciendo la actividad tenemos que tener dentro de nuestro plan de emergencia cuáles son los enlaces enlaces hablo de de comunicaciones ¿no? y de enlaces digamos con el exterior de la actividad que nos puedan permitir salir ¿no? en caso de que se produjo una emergencia ¿cuáles son las zonas de sombra? que ya lo hemos estado viendo antes cuando os presentaba lo de los mapas de cobertura de las diferentes compañías ¿cuáles son los refugios próximos a la zona donde estoy haciéndolo? ¿no? cuando diseñen la ruta y los planes B de esa ruta y las alternativas al escape pues ¿dónde podría refugiarme? ¿cuáles son las rutas de evacuación? ¿cómo se accede a esas rutas por carretera? ¿cuáles son los posibles obstáculos con los que se podría encontrar un grupo que viniera a rescatarnos? ¿no? a lo mejor en una determinada zona sabemos que solo se puede llegar a pie que existen pasos verticales que es necesario la utilización de material adicional de cuerdas o en fin de lo que sea y si existe o no la posibilidad de que aterrize un helicóptero ¿no? ahí tenéis que como referencia pues que para que esto sea posible pues necesita un área despejada de más de 15 metros de diámetro ¿no? otra de las cosas que necesitamos tener reflejadas en ese plan de emergencia son los contactos tanto internos como externos de la actividad ¿no? en el caso de los internos pues hablamos del responsable de la organización de un contacto las 24 horas porque si la actividad tiene pernocta más de una pernocta pues tendrá que haber una persona de contacto las 24 horas y esto es referido a la organización pero también dentro de la actividad ¿no? si es un club que está realizando dos o tres actividades a la vez pues podrá existir un único responsable a nivel de organización y luego aquellos responsables internos de la actividad que son los que van a estar en la zona y que son los responsables últimos de que si se tiene que aplicar este plan de emergencia se aplique adecuadamente ¿no? y luego esos contactos externos que están ahí ¿no? pues el 112 la guardia civil de la zona que centros de salud hay hospitales más cercanos las autoridades locales etcétera y luego por supuesto si algo va mal pues recordad que que hay que llamar al 112 que en ese contacto existe un contacto inicial de personas que no necesariamente tienen que ser técnicos de emergencia y que allí nos van a hacer una serie de preguntas y en función de esas preguntas pues nos derivarán a los técnicos que son a los que les deberemos dar la mayor cantidad de información posible para que activen aquellos recursos necesarios ¿vale? y aquí tenéis pues una referencia es un material de apoyo de que hemos elaborado desde la FEDME ya sea desde el Comité de Seguridad desde el Área de Medio Ambiente Infancia Juventud etcétera ahí las tenéis y bueno pues consultadla porque es material que están abiertos y es material que está pues para a disposición de todos para que de verdad sea utilizado y sea aprovechado ¿no? y ahí tenéis también otra bueno otras orientaciones que que os queremos dejar estas en concreto pues son de de Scouts de España y que tienen que ver pues con la cantidad de distancia altitud y peso que debería tener pues un menor a la hora de hacer una ruta ¿no? bueno lo tenéis puesto con el nombre que se utiliza los Scouts pero porque tengáis una referencia Castores que es el que viene arriba a la izquierda son menores de 6 a 8 años Lobatos de 8 a 11 lo que figura como troperos de 11 a 14 Scouts de 14 a 17 y Robbers de 17 a 21 ¿no? bueno tenéis ahí las distancias en kilómetros según sea en montaña si es una ruta estándar o si es en alta montaña los conceptos de alta montaña pues son diferentes lógicamente los que se utilizan en un 2K o a los que se puede utilizar en actividades FEDME pero bueno seguramente os pueda valer como referencia a la hora de planificar actividades con menores y luego pues medidas especiales frente al COVID que aquí no las hemos incorporado en la presentación porque tienen unos documentos y aquí ahora Alberto seguramente nos pueda explicar mucho mejor en los que venimos trabajando y que vamos actualizando de manera periódica con toda esta información que va saliendo desde las diferentes autoridades sanitarias lo que os recomendaría es que consultase esos documentos la última edición para que tengáis claro qué es lo que se puede qué es lo que no se puede qué es lo que se debe y qué es lo que no se debe hacer en el momento actual pues desde hace unos días cuatro o tres cuatro días pues ya podemos ir sin mascarillas y somos capaces de garantizar esa distancia interpersonal mínima de un metro y medio debemos portar nuestra mascarilla siempre con nosotros pues porque podemos llegar a un punto en el que no seamos capaces de mantener esa distancia o sencillamente porque vamos a entrar pues en un local y entonces debemos ponerlo el uso del gel hidroalcohólico que sigue siendo necesario recordar que siempre se debe utilizar una vez que las manos están limpias porque si no el gel hidroalcohólico pues no hace efecto alguno el control de las temperaturas en el caso de de algunas comunidades autónomas están pidiendo test para poder participar en estas actividades bueno pues consultar en las autoridades sanitarias de esa comunidad autónoma donde vais a hacer la actividad cuáles son esos condicionantes adicionales para poder hacerla y bueno pues os dejo esta reflexión final la seguridad se trabaja la seguridad se aprende y la seguridad se disfruta que la seguridad no sea esto de lo que vienen a hablarnos estos pesados y que nos condiciona toda la actividad sino que sea un elemento más de disfrute y de aprendizaje en nuestras actividades si lo vamos metiendo desde bien pequeños pues seguro que vamos a tener montañeros adultos responsables y es un poco pues por lo que hoy estamos aquí trabajando pues muchas gracias por vuestra atención y nada Alberto a tu disposición muchas muchas gracias Guillermo nada por concretar y a raíz de lo que has comentado de las normas COVID toda la razón porque además justo en estos días hemos estado realizando la revisión de aquel documento en el que pudimos trabajar y desarrollar hace ya un año y medio de normas o de recomendaciones COVID para los deportes de montaña entonces en los próximos días a raíz de la nueva situación de no uso de mascarilla en determinadas ocasiones pues hemos sacado o hemos estado haciendo una revisión y lo que comentabas al final las normas COVID son muy sencillas uso de mascarilla si no podemos mantener la distancia si podemos mantener la distancia de seguridad de un metro y medio dos metros al aire libre nos dejan nos permiten esas reglas que comentabas también al principio de la toma de decisiones nos permiten no usarla pero también nos permiten usarla el uso de gel y un poco en mantener las distancias y las ventilaciones en los lugares cerrados cosas que antes no conocíamos tanto como ahora cumpliendo esas cuatro normas pues es verdad que se pueden llevar bien y lo de revisar la regulación en cada territorio yo que vengo de Castilla y León pues aquí es necesario para las actividades juveniles y disponer de test de antígenos a los participantes cosa que bueno nos podrá parecer bien o mal pero es necesario entonces bueno también da mucha tranquilidad esa seguridad jurídica de saber que empezamos una actividad con ciertas garantías y eso me lleva a las reflexiones que te he estado escuchando de las siguientes partes un poco también en cuanto a normativa de juventud aquí en las actividades juveniles cumplimos o se nos entremezclan varias normativas o sea de juventud por una parte que protege al menor tanto infantil como juvenil y la de deportes porque no dejamos de estar promocionando o realizando actividades deportivas en este caso de montaña la ley del menor la legislación en medio ambiente en sanidad en cuanto a las instalaciones entonces bueno pues sí recomendar y revisar toda esa legislación fijándonos si es verdad la que o marcará será la de juventud o en este caso en muchos clubes la deportiva pero bueno eso y de todo que has dicho me quedo con unos aspectos del principio y es en la evolución de las actividades en este caso podemos pensar en la evolución de lo que son las actividades scout pero al final de lo que eran actividades juveniles yo de chico estaba en diferentes entidades juveniles una de ellas en mi club de montaña pero también en un grupo scout o en un grupo parroquial y si es cierto recordaba un poco el cambio y me fijaba por hacer irse con los adultos en la evolución de los propios clubes de montaña antes crecíamos mucho en los clubes aprendíamos de la gente que tenía experiencia y ahora quizás no tanto y por eso pues nazca la necesidad como decías de realizar planes de seguridad de tener todo mucho más estudiado y estipulado quizás porque la experiencia también es un grado en ciertos tipos de actividades y quedarme con eso y con con lo que hemos dicho de los rescates y los accidentes parece muchos pocos yo recuerdo hablando comentabas antes de las publicaciones de Alberto Ayoda recuerdo la primera vez que llegué a estar con él con el ahora presidente que planteaba esto mismo y decía son muchos y pues recuerdo un chico jovencito que van toda mano con más miedo que vergüenza dijo pues depende en este caso si son niños pues los 1300 rescates que comentabas pues si parecen muchos si son menores de edad entonces bueno pues quedarme quedarme con eso no sé qué opinas tú es así esto al final si pensamos solamente en número y no ponemos y no ponemos esa cara al número pues termina siendo un dato frío y podría llegar a quien decir pues 1300 tampoco son muchos bueno salvo que sea tu hijo antes hablabas del tripadre entonces si es tu hijo pues te parecerá una burrada y si no es tu hijo pero es un menor que está a tu cargo pues seguramente tampoco ese dato te parezca bueno a mí personalmente me parece me parece enorme me parece que es un es un dato que debía reducirse mucho más porque porque al final cuando nosotros hacemos actividades y no hemos visto nuestras propias carnes no la que solo vamos adultos pues oye nos surge un imprevisto y lo comentas lo analizas y todos deberíamos ser capaces de salir por nuestro propio pie cuando llevas menores pues a veces no es así en la mayoría de los casos no es así por tanto cualquier cifra ya me parece excesivamente grande tenemos que reducirla sobre todo porque además reduciéndola demostraremos a aquellos que estamos enseñando a ser adultos montañeros responsables que somos capaces de hacerlo con ellos para que ellos sean capaces de hacerlo en el futuro con otros eso es eso yo creo que es quizás el punto clave o por lo menos cuando planteamos la creación del área de infancia y juventud yo ya llevaba años hablando de lo mismo las actividades tienen que funcionar como escaparates así queremos cuando trabajábamos la seguridad con adultos yo me acuerdo de una reunión que decía me voy a dedicar a trabajar con los de 15 años porque a los de 30 los doy por perdidos bueno una forma exagerada pero si antaño hace 10 años hubiéramos empezado a trabajar con los niños de 10 años ahora ya tendrían 20 y estaríamos hablando de otra cosa entonces bueno pues como escaparate desde aquí darte las gracias Guillermo dar las gracias al comité de seguridad un abrazo grande a los compañeros y comentar pues que desde estas sinergias que se han creado ahora en desde el área de seguridad desde el área de infancia y juventud pues que seguiremos trabajando por eso por la generación de información y de formación específica para estas cosas de tabular conversaciones con las entidades para transmitirles todos estos conocimientos y que puedan mejorar sus actividades ese escaparate ¿no? y también con la propia administración que en mi opinión también tiene mucho que hacer o que desarrollar hablamos de legislaciones de año 97 en muchas de las comunidades autónomas entonces bueno pues tenemos que trabajar en esas cosas o sea un programa ambicioso pero que yo creo que que es nuestro deber ¿no? y dar las gracias a todos animaros a a transmitir vuestras preguntas sé que es una sesión grabada como las 16 que vamos a tener pero que a través del chat del canal podéis dejar vuestras preguntas o inquietudes y nosotros nos comprometemos a ir respondiendo a lo largo de estas semanas ¿no? de este mes de julio en el que tenemos el campus de verano esta ocasión virtual pero que esperamos que se pueda ir desarrollando de forma óptima para todos muchas gracias y un abrazo y buen verano muchas gracias y enhorabuena por la iniciativa Alberto chao 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 chao